Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para preguntarnos todos juntos qué pasa con ARDOS. ¿Llegará este año 2023? No llegará, no se sabe nunca esta gente de Wildcard, las historias que pueden suceder, pero vamos a traer un poquito, un poquito de información. Y es que gracias a este tuitero de ARDOS News tenemos la siguiente información, aunque más o menos ya la sabíamos. Vamos a darle al traducir y Jeremy Stiglik, cofundador de Estudio Wildcard, acaba de confirmar que ARDOS 1 recibirá una actualización, remasterización gratuita en Unreal Engine 5. No se ha anunciado oficialmente ya que hay otras cosas importantes que también quieren mostrar. Ojo, ojo, ojo. Esto lo que a priori sería una buena noticia, a mi parecer no lo es tanto. O sea, que van a hacer una actualización del ARD normal a Unreal Engine 5. Veremos, veremos esto cómo resulta y si esto conlleva que atrasen el lanzamiento de ARDOS. Porque no tiene mucho sentido que vayan a actualizar con el motor gráfico de la NASA, de la super leche, el famoso NJ5, el ARD1 y a los dos o tres meses sacar el ARD2. Salvo que sea una especie de campo de pruebas, ¿vale? Campo de pruebas que podría ser también. Pero no sé si tantos chun, tantas movidas que hay en el ARD1, actualizarlo al NJ5, rentará o no rentará. No lo sabemos. Recordemos que el NJ5 este es el motor gráfico que va a tener ARD2, en el cual se supone que vamos a tener muchísima mejor calidad visual y va a estar todo mucho mejor optimizado para que pese a los computadores mucho menos y sea más ágil y más dinámico y esté mejor optimizado todo en general. Esta noticia es una noticia que había que comentar, pero a lo que nos interesa es qué pasa con ARD2. Pues poquitas cosas pasan con ARD2. Tenemos, por un lado... Concert Arts, Concert Arts y confirmamos, no podía ser de otra manera un clásico del ARD, el Stegosaurio estará en ARD2. Y este Concert Arts del Stegosaurio en ARD2, pues podemos ver ya que hay bastantes, bastantes diferencias con el Stego de ARD1. Como por ejemplo, vemos que aquí tiene como varias filas de estas escamas características del Stego más pequeñas que le dan como mucho carácter, ¿no? Como un carácter como muy agresivo, aunque sea un herbívoro, un herbívoro, ¿vale? ¿Servirá para tanquear? Pues no lo sabemos porque no lo ha contado, pero obviamente el Stego es un clásico en los raideos para tanquear torretas y... Pues bastante, bastante, bastante buen carrilero en un raideo. Otro Concert Arts, vale, otro Concert Arts, el Brachiosaurio. El Brachiosaurio, un animal no muy usado en ARD1, además básicamente para ser farmeado y conseguir su carne prime. Pero un animal muy lento, muy tosco, muy grande, demasiado, poco operativo, poco dinámico en la hora de movimiento, de habilidades. Y veremos si esto cambia en ARD2. Por el aspecto estético, pues vemos también que tiene como una especie de escamas también estilo Brachiosaurio, mucho más, o sea, Stegosaurio quiere decir, mucho más pequeñitas en la espina dorsal y el carácter también un poquito más agresivo, un poquito más agresivo en general. Recordemos que estos son Concert Arts, no son renderizados finales ni mucho menos, pero un poco para que nos hagamos la idea de cómo van a ser estas criaturas. Y el Stego y el Brachiosaurio son como novedad, pero ya teníamos anteriormente los Raptors, que yo siempre me he preguntado si este Concert Arts de Raptor eran realmente Raptors o era también Deinonychus, por el tema de las alas, el pelo, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, animales clásicos, el Raptor, el Brachio y el Stego estarán en ARD2, como también el legendario T-Rex. Y nada, esto es lo que quería traer. ¿Qué pasa con ARD2? Estamos ávidos de información de ARD2 y cualquier cosita que se anuncie, aquí estaréis informados. Así que para no perderse nada, un buen like, una suscripción y un comentario bonito que siempre se agradece un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!